Infidelidad, en el laberinto de las redes sociales donde los secretos se esconden tras cada perfil, surge una pregunta que inquieta a los fans. ¿El discreto amor de Carla Martínez y su esposo seguirá el guión de Lili Estefan? Un misterio que aguarda entre las sombras y susurros de infidelidad. Atención, terrícolas de la red. Aquí les habla su corresponsal cósmica, Carol, reportando desde el universo digital, donde Carla Martínez, la ninja de Despierta América, juega al escondite con su vida amorosa como si fuese el santo griego. Ay, familia, le quiero anunciarles que tenemos dos membresías nuevas. Una es de miembro oficial. Con esta membresía no solo muestras tu apoyo hacia tus chicas, al canal, sino que también pones tus comentarios como prioridad. O sea que así recibes respuestas prioritarias por nosotras, Carol y Tamiko. Cualquier cosa que nos quieras decir, nosotros vamos a estar en alerta porque están viendo estos emojis que aparecen aquí de corazoncito. Eso es lo que va a aparecer al lado de tu nombre. Nos va a dejar saber de que eres miembro oficial y que debemos darle prioridad a tu comentario. También están esos otros emojis de los que son como cajita. Esos son para usarlos en tus comentarios. Son especiales para tus comentarios y para cuando hacemos chats en vivo. La segunda membresía te convierte en productor o productora del canal. No solo te da las prioridades de tus comentarios, los emojis, los corazoncitos, sino que también te da acceso temprano a nuevos videos que vamos haciendo antes que el resto del público. Mucho más antes que el resto del público. O sea que si yo publico el video a las 7 de la noche del día anterior, ese video se va a ver públicamente ahí como a las 9 de la mañana al siguiente día, pero tú vas a tener acceso a él a las 7 de la noche. O si lo publico a las 2 a la medianoche por algo que salió caliente, algo que tengo que avisarles, anunciarles o tal vez tenemos alguna exclusiva como hemos tenido acceso a los documentos legales de la demanda que está pasando con los Rivera. Tú vas a tener acceso primero de ese video, de esa información antes que cualquier otra persona. Cualquiera de sus dos membresías, les agradecemos de todo corazón el apoyo, el amor que nos tienen a diario y que nos muestran a través de esas membresías que ayudan infinitamente al canal que tanto lo necesitamos. Queremos mejorar, queremos traerles más contenido, queremos seguir teniendo acceso a documentos legales como los que hemos tenido últimamente, pero ya saben ustedes, todo tiene un costo. Les agradezco una vez más su amor, como siempre. Si eres un novato en su órbita, quizás no sepas que Carla Martínez lleva 28 vueltas al sol en compañía de su amorcito con una década de dulces miraditas y 18 años de matrimonio que es más tiempo que el que lleva un adolescente intentando limpiar su habitación. Pero si piensas que vas a ver su romance en las redes como una telenovela, ay, mis llamitas encendidas con los neón, estás más perdido que un calcetín en lavadora. Carla es más reservada que una espía con amnesia. La última vez que dejó ver a su medio naranja fue disfrazados de guardianes de la galaxia en noviembre de 2022. Y eso es más raro que ver un unicornio en patineta. Y creo que la única razón por qué se dejó ver es porque tenía la cara pintada. Y en cuanto a las muestras de cariño digital, lo máximo que conseguirás ahora será la espalda. La espalda de su esposo, porque en el mundo de Carla la privacidad es el nuevo lujo. Así que ya sabes, si quieres más detalles tendrás que afinar tus habilidades estilo Tamiko, que es la detective del canal, para poder lograrlo. Y eso fue lo que ella hizo. Y notamos de que hace unos años atrás el esposo de Carla no tenía ese problema. Como pueden ver esas imágenes, él se mostraba en las redes sociales junto con ella, posaban entre familia para Halloween especialmente, como pareja. que hace Satamiko pudimos obtener esas imágenes que se han publicado en las redes sociales, donde no miro que el señor tenga mucho problema mostrando su rostro o posando con ella. Pero ya después de 2022, parece que algo pasó en 2021. Algo pasó ahí que él ya no quiso mostrarse junto a ella. Ni junto a sus hijas. En fin. Pero aquí están viendo ustedes de que él no ha tenido problema con eso en el pasado. No ha tenido mucho problema en posar con ella, con familia. Mírenos aquí, tan enamorados, posando puntos. Y esto ha sido motivo de inquietud para muchos de sus seguidores. Y hubo un comentario que le incomodó tanto a Carla, que no solo le respondió a la persona, sino que aprovechó un debate que se suscitó en el show matutino de Despierta América para hablar de la situación. Empecemos por el comentario que dice, Es igual que el marido de Lily, que no le gustaban las cámaras ni los niños. No sé cuál es el misterio, la vida es bonita y hay que vivir. A lo que Carla contestó, No hay misterio, hermosa. Simplemente ni a él ni a mis hijas les gusta que los publique. Y yo siempre voy a respetar su privacidad. Imagínate que mi esposo ni redes sociales tiene. Así que nada de misterio. Somos una familia normal. Bueno, un poquito locos. Besitos. Una bonita respuesta, muy amable, muy políticamente correcta. Pero antes no había problema. Entonces, ahí hay una cosa extraña. Y dije yo en mi mente, De veras, que yo ya había escuchado algo así antes. Mencionando a Lily, dije, Voy a investigar más. Bueno, en medio de uno de los últimos programas de Despierta América, se habló de sobre los pros y contras de compartir la relación de pareja en redes. En ese sentido, Carla Martínez confesó cuál es su situación actual y por qué ven poco de su pareja en Instagram, que es una de las plataformas digitales más populares del momento. Te voy a decir una cosa. Eso es muy importante. En mi caso, yo les comparto que, por ejemplo, bueno, yo que soy figura pública por mi trabajo, pues tengo mis redes sociales. Mi esposo no tiene una sola red social y no le gusta para nada que lo publique. Y mucha gente a veces me pregunta, ¿y por qué no sale tu esposo? Por lo que acabas de decir. Porque yo respeto que él quiere ser una persona privada y es súper tranquilo. Y eso es muy importante. Siempre lo decimos, o sea, no creas todo lo que se ve en las redes. Porque hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Se ha comprobado que las personas que más postean en las redes sobre su relación son las que se sienten más inseguras de su relación. ¡Qué fuerte! Ahora, ¿cómo debemos, por ejemplo, manejar las reacciones de la gente cuando publicamos una foto con nuestra pareja? Entonces, te decía, ¿cómo lidiamos con esa gente que en este caso comenta por comentar? Primero, no te victimices. Si tú posteaste, tú quisiste exponer tu relación, atente a las consecuencias, porque sabemos que la gente va a opinar, va a comentar. Y algo que les recomiendo mucho, no se enganchen. Si hay personas que comentan, que pelean, que critican, no se pongan a pelear con ellos. Y eso es lo que pasa en esa situación, familia. Ella publicó antes fotos con el esposo. El esposo, como acaban de ver, salía en fotografías con ella, como si nada, como lo normal del mundo. Y de repente ahora salen con que muy privado, de que no quiere ya salir, de que yo respeto su privacidad, que ya no le gusta postar ante la cámara. Y aquí lo vemos feliz y contento. ¿Cómo es que la gente no va a reaccionar? O a sentirse como extraño, de que la bipolaridad cibernética, llegue a este nivel. Ok, por eso es que la gente le pregunta, y que ahora quiere salir con que, si les importa más la privacidad, cuanto antes no le importaba salir en todos lados. Entonces, en fin, dije yo, ¿será que se le puede comparar como cuando, una vez recuerdo, y que lo buscamos, yo le dije a Tamiko, Tamiko busca, que no sé por qué yo pienso, que ya Lili Estefan dibujó algo muy similar. Dijo, ¿por qué es que la están compartiendo, o mejor dicho, la están comparando, al caso de Lili? A quien, ya saben ustedes que al final, se supo que la razón, porque al esposo no le gustaban las cámaras, era porque andaba poniéndole los cuernos, y no quería que lo conocieran el público. Recuerden, de que, de tanto que salgan las redes, la gente los empieza a conocer, y ya lo miraban en un restaurante, entrando en un hotel, o aquí o allá, van a saber quién es, es el esposo de, y es lo que le pasó, a Lili Estefan, que los paparazzis, conocieron que era el esposo de él, porque ella, en días recientes, había publicado, un video con él, en un convertible, que estaban a punto, de celebrar sus 25 años de casados, pero vamos a escuchar, ¿qué fue lo que dijo Lili en ese entonces? Es que sabe lo que pasa, mi marido y yo somos totalmente el opuesto, y de verdad, que viendo la entrevista, me doy cuenta, como ha aguantado, porque él no nació, yo creo que él se casó con la mujer equivocada, en el sentido, no, en el sentido de que él es lo más privado del mundo, o sea, nada que ver con el medio mío, y yo adoro lo que hago, adoro la gente, y estoy de acuerdo con eso, que Lili es increíblemente trabajadora, porque de verdad que trabaja, y me acuerdo cuando te levantabas, que yo no te conocía, pero lo sabía, y a la radio, a las 4 de la mañana, para estar en la radio, trabajando el día entero, cuando decías radio, no, de verdad que he tenido, he tenido 30 años en esta carrera, a mí me encantó una frase, con la que él me despidió, pero me despidió, fue que nos fue sacando así como de la casa, y dijo, mi esposa siempre soñó con ser famosa, y lo es, yo siempre soñé con hacer dinero, y que nadie me conozca, ya hice el dinero, tú acabas de dañarlo segundo, Camilo, y me sacó de la casa. Pues ahí está, familia Let, hay una gran similitud, ¿qué esconde este personaje? ¿De qué se esconden? ¿De quién se esconden? Es muy difícil poder predecir o decir, o adivinar, pero a la final, todo se sabe, familia, como se supo, el por qué, es que Lorenzo se ocultaba, bajo la sombra, de Lili, para no ser visto, cuando se viera en público, y lo captaran, con esta persona, con la que le puso los cuernos a Lili Estefan, y fue captado, por unos paparazzis, que lo reconocieron, de este video, que ustedes también, te deja mucho que pensar, ¿no? Ojalá que no sea el caso, y que sea una persona que, es que es difícil, cuando una persona, muestra un lado, y de repente, deja de, de serlo, una persona, que, que estaba bien, posando en las redes, y de repente, ya no quiere posar, no sé, familia, no sé, ¿qué opinas tú, Yamita, bien encendida, con mucho neón, para comentar, ¿crees, de que, estamos, casi viendo, que se repita la historia, ¿qué opinas, de que tal vez, es el esposo, de Carla Martínez, sea otra persona, linda, hermosa, cariñoso, un gran esposo, y que no sea, esa la situación, sino que, sea, bipolar, ¿cómo le digo, bipolaridad, cibernética, cibernáutica, eso se me olvidó, o, crees de que, Carla debería, tener más cautela, estar más pendiente, de darse cuenta, chapita, bien encendida, con mucho neón, para comentar, y si no lo has hecho, todavía, ponte al día, de todo lo que está haciendo, tendencia, las redes sociales, haciendo click, a uno de estos dos, que dejo para ti, que están haciendo, trending topics, le, Pará, Pará. 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 ¡Gracias!